Asesino El equipo rojo es el primero Abróchate el cinturón Abróchate el cinturón Doble muerte El equipo azul es el primero Abróchate el cinturón Triplete Muerte triple Abróchate el cinturón Abróchate el cinturón Cañón de incineración en 10 segundos Reacción Cañón de incineración listo Cuatro 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 10 segundos para la plataforma de armas Plataforma de armas lista Racha asesina Doble muerte Racha asesina Cañón de incineración en 10 segundos Cañón de incineración a punto Doble muerte Racha asesina Racha asesina Racha asesina Racha asesina Plataforma de armas en 10 segundos La plataforma de armas está abierta Equipo azul A medio camino de la victoria Racha asesina 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 Racha esina Racha asesina Racha asesina Racha asesina Cañón de incineración en 10 segundos Cañón de incineración sobre el terreno Distracción Racha asesina Plataforma de armas en 10 segundos La plataforma de armas está abierta ¡Viva! 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 ¡Viva!